Senador, estamos viendo justamente en su red social de Twitter, bueno, en todas sus redes sociales acerca de la reunión que tuvieron ayer usted como presidente de esto, como también los demás senadores que están ahí como vicepresidente, como también miembro de esto, y estuvieron aparentemente también con expertos del tema, al menos, hablando sobre esta investigación del blockchain, senador. Bueno, le explico. Nosotros tenemos una nueva comisión en la Cámara de Senadores que se llama Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, como ya lo dijiste, esa es una comisión nueva, comisión asesora permanente nueva en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados sí, ya había una comisión parecida. Nosotros empezamos un poco tarde el periodo porque recién lo logramos hacer aprobar, tener la comisión, y ahora en este periodo de receso parlamentario estamos haciendo una serie de reuniones con el sector tecnológico para ver cómo podemos nosotros ayudar a la regulación, a fomentar el uso de la tecnología, principalmente para la gestión estatal. Nosotros tenemos un aparato estatal bien pesado, burocrático, ineficiente, y creemos que la tecnología puede ayudarnos a salvar esa ineficiencia, a salvar rápido, porque una reestructuración del Estado es difícil que suceda en corto tiempo. Entonces, por eso yo y la gente de la comisión apostamos a eso. Hay una empresa que se llama Paradata SA que nos había presentado una solución para gestión de documentos estatales vía blockchain. Blockchain es un sistema en cadena que lo que hace es certificar las transferencias, para que si se pasa un documento, un valor de un punto A a un punto B, ese bloque de cadenas conectadas lo que hace es certificar esa transferencia para que la transferencia sea segura. Bueno, esta solución es una propuesta nada más, sería una herramienta para la transferencia. Hoy en día las instituciones públicas están digitalizando sus datos, identificaciones, bueno, todas las instituciones, el Ministerio de Salud están digitalizando esos datos, pero aún así con la digitalización no ayuda a la rapidez de los trámites, porque no es posible transferir los documentos de una institución a otra institución. Hoy en día usan internamente nada más esos documentos digitales. La rapidez y la eficiencia y el ahorro de gasto de tiempo se va a dar cuando sea transferible entre instituciones. Y para eso es que buscamos una herramienta. Ayer a esta empresa la escuchamos en su propuesta, no es que vamos a implementarlo. Estamos escuchando, estamos viendo opciones. Ya en Twitter he visto que hay mucha oposición de la gente que sabe, ¿verdad?, a esta herramienta. Nosotros nos reunimos también con el ministro del MITIC en estos días y él nos dice que antes que buscar una herramienta para la transferencia de datos, primero tenemos otro problema, que es la responsabilidad en la transferencia de datos entre instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no puede transferirle datos ahora mismo al sistema judicial, por ejemplo, por la responsabilidad que eso implica. Primero necesitamos una ley de protección de datos personales, que eso se está tratando. Ahora mismo está parado en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley. Ahora se va a mover de nuevo porque por todos estos problemas que tuvimos en estos días con el hackeo de los sistemas y bueno, el ministerio mismo está trayendo una propuesta de modificación de ese proyecto de ley. Nosotros vamos a tener nuestra propuesta. A lo mejor en estos días posteriores se va a trabajar en eso y cuando inicie de nuevo el periodo parlamentario ya a lo mejor se va a tratar ese proyecto de ley de protección de datos personales. Eso nos va a permitir poder transferir documentos entre instituciones. Bueno, y después a lo mejor vemos la herramienta que se va a utilizar o si va a ser blockchain o se va a hacer a través de la red o otra o una red exclusiva para el Estado, porque tenemos que tener en cuenta que no se puede elegir nomás una herramienta sin asegurarnos de que va a ser totalmente seguro. ¿Qué pasa si te entras y te hackean tu red y matas todo el sistema del Estado? ¿Matarías todas las transacciones? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Entonces tenemos que asegurarnos muy bien de que va a ser seguro. Así es, Julio. Senador, entonces la gente como ya estaba diciendo, ya se adelantaron, ya se opusieron al tema. Ustedes están entonces recién estudiando, viendo la propuesta y todo eso. ¿Me podés reiterar, mejor dicho, el nombre de la empresa que ayer estuvieron reuniéndose con usted, senador? La empresa se llama Paradata S.A., pero se fueron con la Cámara Paraguaya de Insurtech, se fueron con la Cámara Paraguaya de Fintech, estuvieron gente del SNPP, creo que de la Comisión Nacional de Valores, varios representantes de varios sectores estuvieron en esa reunión. Bueno, invitados por ellos. ¿Esta es la primera empresa que se reunió con usted, senador? Tengo entendido que esta solución que están proponiendo ellos es única en el mundo, porque ellos plantean hacer una capa superior de la red para que sea exclusiva. No hay otro modelo en el mundo con este tipo de sistemas. Si bien hay países muy informatizados, bueno, no usan este modelo. Entonces ellos son pioneros en esto. También ese es un peligro para nosotros, lo vemos como un peligro. Y quedamos en la reunión, acordamos en la reunión que vamos a buscar una institución donde podamos hacer un plan piloto, un diseño piloto, donde ellos puedan implementar su sistema, que la institución la apruebe sin que sea su sistema principal de aplicación de sus funciones, o va a ser una prueba nada más. Y el MITIC va a ayudarnos con eso. Bueno, esa propuesta se llevó al MITIC. El MITIC tiene que responder. Esta empresa lo que va a hacer es, va a buscar un, formar como una asociación, porque el Estado no puede hablar nada más así con una empresa. A lo mejor si vienen como cámara o si viene como un gran sector, bueno, ellos quedaron con esa tarea. Ellos van a buscar, formar ese bloque. El MITIC va a buscar una institución y nosotros vamos a ayudar con la regulación. Está todo por hacerse todavía, pero empezamos por lo menos las conversaciones. Les digo nuevamente a la gente, no es que vamos a hacerlo. Estamos estudiando la posibilidad. Estamos buscando herramientas para que suceda esa transferencia de documentos entre instituciones y no sea más fácil, nos ayude a ahorrar papel, a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero y que el Estado se vaya achicando, se vaya siendo más ágil, vamos a decir. En particular con este del blockchain o cadenas de bloques, ¿ya vieron, ya le comentaron algo negativo, al menos de esto, Senador, o hasta el momento es todo bueno ponerle clic? No, y eso es lo que te decía, que en Twitter he visto que hay bastante oposición de la gente que sabe al respecto. También le vamos a convocar a ellos, le vamos a escuchar a ellos. Y bueno, así vamos a ir formando criterios. Y eso a lo mejor nosotros como Senado no somos un ente aplicador, somos un ente regulador, más bien. Esto tiene que venir del Ejecutivo seguramente, la propuesta de solución. Lo que vamos a hacer es acercarle todo lo que vamos recabando al Ministerio, al MITIC, para que ellos vean, y con el Presidente de la República, a ver si quieren implementarlo o no, y nosotros les vamos a ayudar con la regulación. Bueno, esa entonces, esa es la cuestión entonces actualmente, Senador. Este sería el primer proyecto, ponerle que, entonces, en la nueva comisión de científicos de innovación. Ahí al menos de la Cámara de... Nosotros estamos empezando recién. Esta fue la segunda reunión porque ya nos reunimos también con las... con los conductores de plataformas. La plataforma digital de transporte y de liberis, que ellos necesitan una regulación, y realmente esa iniciativa partió de nuestra comisión sin saber que ellos habían sido, ya estaban trabajando sobre eso. Hoy en día ellos están bastante desprotegidos, ¿verdad? Y es muy fácil... A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos súper bien. Bueno, hoy en día con la tecnología es muy fácil poder comprobar la identidad del pasajero o del chofer. Nosotros tenemos ya una ley que nos permite hacer eso a través de la identidad electrónica y queremos exigirles a las empresas que usen esa herramienta para que tanto el pasajero como el conductor estén seguros de que esa persona no tiene antecedentes o que el viaje es seguro. Y también regular... Hay plataformas que no están pagando impuestos en Paraguay. Todo eso queremos regularlo a través de una ley y estamos empezando la serie de reuniones. Hay un proyecto de ley en diputados. Nos vamos a interiorizar sobre eso. Ellos participaron un poquito en la elaboración de esa ley, pero no están totalmente de acuerdo. Entonces vamos a ver cómo si eso avanza. Si no avanza, vamos nosotros a presentar una nueva propuesta ya elaborada con ellos mismos.